Al acercarse a los tiempos electorales en todo el país, la Comisión de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional ya se encuentra en la etapa de revisión de los registros de aspirantes a ser candidatos para las presidencias municipales, sindicaturas, así como diputaciones en Quintana Roo, indicó el presidente del Consejo Estatal del Partido Jorge Sanén Cervantes, quien agregó que solo en el país se escribieron más de 300.000 personas en el proceso interno, mientras que en Quintana Roo cerca de 2.500 militantes, por lo que serán los próximos días que empiecen a depurar la lista. Ya están cerradas las convocatorias, se están analizando por lo pronto cuántos fueron los que se inscribieron, tengo entendido que a nivel nacional se inscribieron más de 300.000 personas, entonces se tiene que ir haciendo una depuración de los perfiles más competitivos en cada distrito, en cada municipio, de acuerdo a la aspiración. Tenemos como antecedente que en la elección pasada habrán sido más de 1.000, 1.500 inscritos, yo calculo que ahorita hay muchos más, yo calculo que alrededor de 2.000, 2.500 personas, calculo, estarán inscritas en las diferentes posiciones que estarán en disputa el año que entra. San Luis Cervantes dijo que de los presidentes municipales de Morena en el estado se registraron para buscar la reelección, aunque también aceptó que existen nuevos cuadros. Tengo entendido que la mayoría pidieron, o sea, no pidieron, se registraron, se registraron para la reelección, están en su derecho de hacerlo todos y todas, pero también tengo entendido que hay muchos más cuadros y personas que se inscribieron también a presidentes municipales, a sindicaturas, a regidurías y a diputaciones locales. Finalmente dijo que los resultados de las inscripciones se sabrá antes del 18 de enero y posteriormente vendrá la etapa de encuestas pre-campañas para la definición del proceso electoral. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Joel Pol.